Buenos días queridos seguidores de mi canal Ramaleadas Ferroexploradas, bueno en esta ocasión domingo 3 del 9 de 2023 nos encontramos en Cacheuta, provincia de Mendoza como acá estamos viendo acá, vista todo lo que es la frecorrillera, un lugar hermoso, un lugar muy turístico famoso por sus termas, famoso también por su gran atractivo turístico de lo que ofrece la provincia de Mendoza y bueno, en este momento nos estamos encontrando acá donde era el desvío que esta sería la vía troncal y esta sería casi la vía de maniobra, bueno en la que acá estamos podiendo visualizar acá, hacer todo un paneo de lo que era la entrada previa a la estación Cacheuta, correspondiente al ferrocarril trasandino, que es el servicio que iba desde desde Retiro, desde Retiro hacia Santiago de Chile, bueno acá quedaron vestigios de rieles y esto es todo lo que fue quedando acá en el día de la fecha, bueno mientras que podemos contemplar acá todo lo que es el paisaje, nos tocó un día lindo, fresco, este, con fuertes nevadas, este, para el lado del paso de los libertadores, que por la cual los caminos que conducen hacia Santiago de Chile se encuentran anegados por la nieve y bueno, y esto es todo lo que podemos visualizar acá en el día de la fecha, así que bueno, y ahora cortamos y nos vemos en la estación, saludos. Bueno, continuamos mostrando, acá donde quedaron vestigios de donde estaban los ADV de cambios, que esto era, que es donde tenían el desvío los, cuando tenían que hacer maniobras de los, los trenes de carga, bueno que en su totalidad corrieron con locomotoras vaporeras y entre la década de los 60, década de los 70, empezaron a correr con formaciones de alta montaña, coches de origen húngaro. Bueno, acá podemos contemplar acá durmientes de lo que quedó. Supuestamente estos son los durmientes originales. Mientras seguimos haciendo acá la vista, a lo que es. Acá vemos todo un complejo de restaurante, un complejo de parrilla, todo. Mientras que cortamos y volvemos enseguida. Bueno, continuamos. Fíjense cómo todo esto quedó. Y acá nos encontramos acá con toda la playa de desvío de cargas. Que todo esto, con el paso del tiempo, fue todo ganado. Acá hicieron acá una cancha de fútbol. Acá vemos que acá hay todo complejos. Acá seguimos, mientras seguimos contemplando el paisaje natural. De la provincia de Mendoza y bueno. Y como decía, ¿no? De tantas veces que hemos ido por los pueblos de Buenos Aires, por Córdoba. Y esta vez nos situamos acá en la precordillera. En la que a poco a poco nos estamos aproximándonos a la estación. Mientras acá seguimos viendo acá vestigios de vía, cómo quedaron. Acá vemos acá el andén principal. El edificio de la estación. Bueno, que es un museo-restaurante. Mientras que cortamos y volvemos enseguida. Bueno, hemos llegado acá a la estación. Bueno, esta es la estación, como bien decimos, Cacheuta. Bueno, acá allá a lo lejos podemos visualizar un vestigio de señales, cómo quedaron. Que toda esta era la entrada principal. Como decía, que esta era la vía principal, la vía troncal de tráfico. Que este era un ferrocarril, bueno, que históricamente hacía a Buenos Aires. Iba para Santiago. Y a Valparaíso. Bueno, que históricamente, bueno, tenía su intercambio de cargas con el ferrocarril BAP. Que era la concepción del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Y con el ferrocarril... Con el ferrocarril GOA, que era el ferrocarril Gran Oeste Argentino. Que bueno, que tuvieron sus intercambios de cargas. Para lo que eran, bueno, los puertos fiscales de Valparaíso. Etcétera, etcétera. Y bueno, que acá, históricamente, según la data, El último tráfico fue hasta el año 1979. Como aquí vemos. Y bueno, Permitamos a contemplar esto. Esta típica estación, bueno, Que tiene la típica construcción tallada de piedra. Pero que se ve muy original. Y como aquí vemos, que esto es Un museo restaurante. Bueno, acá vemos acá todos los vestigios de señales. Acá vemos las palancas Originales, que estos son todos cambios UV. Que esto es lo que gobernaba tanto la entrada y salida de vías. Mientras que podemos hacer acá todo un paneo acá. Y vemos la nomenclatura de Cacheuta. Bueno, ahí estaba toda la casa del personal ferroviario. Y acá, si me permiten. Pasemos acá con cuidado. Este es el nomenclador Original, como quedó. Y bueno, este ferrocarril, bueno, que fue construido por la Wessing House. Delight, Signal, LCD, de la Landon. Típica construcción inglesa. Que bueno, que estos marcos de palanca son de origen Británico. Típica y original Del ferrocarril trasandino. Bueno, correspondiente al Ferrocarril Begrano. Bueno, que podemos contemplar ahí la típica Campana. Como quedó. Mientras que bueno, acá hacemos acá un ingreso acá a la estación. Como quedó. Ahí vemos el área de boleterías. Ahora cortamos y nos vemos enseguida. Aquí vemos el área de boleterías. Gracias.